Tuve muchos síntomas, muchos síntomas. Fui muy sintomático. De hecho, le dije a mi familia que tenía una enfermedad grave, una enfermedad rara, algo que por supuesto no había vivido antes, porque tenía mucho malestar en todo el cuerpo. Era una sensación muy extraña de catarro que no salía con obstrucción nasal, mucha cefalea. Eres un paciente, ya dejo de ser médico, eres un paciente, estás en una cama, en un hospital sin acompañante, estás solo, pasando la enfermedad con muchos síntomas, con fiebre, escalofrío y súmele a eso también el tratamiento, que a veces el tratamiento tiene sus propias reacciones que te hacen incluso a veces sentir hasta pilar. ¡Gracias!